¿Cuál es la situación del arte y la mujer en España en este momento? La falta de información y formación que hay sobre las temáticas de género, de género femenino interrelacionado con el arte contemporáneo. Son muchísimas carencias porque tanto en el ámbito de la gestión como en el ámbito de la exhibición de las artes visuales, como en el ámbito de la formación, es decir, hay grandes carencias, dijéramos, en las temáticas o los discursos de género. Pero además hay grandes discriminaciones todavía, a pesar de una ley existente del año 2007, grandes discriminaciones de la mujer en el ámbito de las artes visuales. Y además traigo bastantes datos, es decir, tanto en los museos, en las colecciones de arte, en los comisariados, las mujeres que consiguen hacer exposiciones individuales y colectivas, en los centros de arte y en los museos. En cuanto a las universidades, la formación desde esta perspectiva de género en el ámbito de las artes es escasísima. El tema de la exposición es algo sobre silencio, espacio, el sentido del tiempo que tienen mujeres, el aspecto de las obras. Es un discurso más, hay muchas maneras de ver las obras que hago, por historia, por memoria, por tiempo, por método, por ser hecha por una mujer, ser hecha por una mujer inglesa que vive en España. Hay muchas maneras de ver las cosas. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video